Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes En la puerta de mi casa, voy a poner un petardo Pa' regirme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo, el que pide noche buena Yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que ya es noche buena Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que ya es noche buena Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen es alabando Y tendiendo en el romero Y tendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer ¡Suscríbete al canal!